Resulta que el otro día se me pasó subir un vídeo al canal de gameplays, así que en lugar de darme unos latigazos he decidido castigarme de otra forma más sofisticada y mucho más dañina para cualquier ser humano. He reinstalado el LoL para jugar unas cuantas partidas hasta que mi cerebro colapse y comienza a sangrar por los ojos. League of Legends, eh... Bueno, realmente el juego no tiene mucho que entender. Al parecer hay algo de historia diseminada en un intento de los desarrolladores de darle profundidad a un juego que no necesita ninguna, porque da igual lo bonita que sea la historia de un personaje que todo el mundo va a jugar el campeón roto de turno. ¡Ah, ah! Campeones. Resulta que se juega por equipos y cada equipo está compuesto por 5 invocadores que controlan a un campeón cada uno. Hay un total de chorrocientos campeones que escalan a un ritmo más rápido que el número de pokémons que existen, lo cual es un despropósito enorme porque cualquier jugador que quiera entrar nuevo al juego va a verse tan abrumado por la información que lo va a dejar inmediatamente. La premisa es muy sencilla, quien tira el nexo enemigo gana. Para dejar el nexo desprotegido al menos ha de caer uno de los 3 inhibidores de la base, y para destruir un inhibidor hay que tirar todas las torres de la línea que corresponde a dicho inhibidor. Muy fácil, ¿verdad? Tira las torres, el inhibidor y el nexo y gana la partida. ¡Ah! ¡Facilidad! Como se puede comprobar en este juego reina la empatía y el buen hacer con tus compañeros, en esta jugada tan magnífica y maravillosa yo la cago, la cago muy fuerte, pero Lee Sin decide que no puede dejarme a mí solo cagarla, que él tiene que venir detrás y cagarla conmigo, porque entonces los dos juntos vamos a cagarla más felices. En esta otra jugada de 10 podemos comprobar como mi compañero me avisa repetidas veces y de forma muy efusiva que va a atacar a ese tipo, al casarín que hay ahí. Claro, yo al ver que me avisa tantas veces pues digo, bueno, voy a empezar a atacarle, pero claro, mi compañero decide que tenía que empezar a avisarme de que le atacase como 20 segundos antes de que él llegase, así que gasto todo mi set de habilidades, me quedo en la mierda, y además mi compañero pues también ha decidido que es una buena idea no golpear la torre, porque para qué, total, no es el objetivo de este juego, mejor vamos a dar una vuelta alrededor de la torre hasta que, bueno, pues muramos todos y esto se... Bueno, no pasa nada, ha sido la primera partida, un poco de calentamiento, no he jugado muy bien y mis compañeros realmente tampoco, pero bueno, no les voy a echar la culpa de mis fallos a ellos, pero de todas formas creo que voy a llamar a un amigo para jugar, esto se juega mejor con amigos, y no ha habido mucho flameo en la partida anterior, pero no os preocupéis porque ya de eso se encarga mi amigo durante todo el resto de la siguiente partida. En esta partida decido jugar de jungla con un campeón que, bueno, dejando de un lado las cuestiones morales que abarcan el jugar este campeón, no está nada mal realmente, y después de mi primera ruta en la jungla decido ir a atacar bots para ver si puedo prestar un poco de ayuda a mis compañeros y no va nada mal, les quemamos los hechizos de invocador, por lo cual van a estar unos cuantos minutos desprotegidos sin poder avanzar mucho en la línea y teniendo mucho cuidado de lo que hacen, pero mis compañeros deciden que eso no es suficiente, así que es mejor meterse bajo torre, una torre que hace tres veces más daño del que ellos van a hacer jamás y les parten el culo, obviamente. Wow, 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 acaba de llegar la hora de explicar el algoritmo secreto de Riot. A ver, cualquiera pensaría que en este juego, bueno, en cualquier juego similar realmente, un tanque no puede hacer mucho daño más que nada, se dedica a crear algo de amenaza, hace algo de agro, bueno, corre, tiene control y, bueno, tiene un montón de vida y aguanta un montón, ¿no? Pero no, para Riot esto no funciona así, el algoritmo es el siguiente, cuanta más vida tienes y cuanto más aguantas, pues más poderoso eres, eres capaz de eliminar enemigos en dos segundos, corres como el puto rayo, básicamente eres el maldito Terminator. Qué poco daño tiene ese campeón y yo, ¿pero cómo puede aguantar y hacer tanto daño a la vez? Es que no ellos, es que algo está muy puto broken en este juego. Algo no está bien pensado y mira lo que corre, mira lo que estoy un rato spameando su puto DSE y yo. Y report G. ¡Pepe! ¡Pepe! Report G, por, no sé, por no ir, mmm, ¿cuánto? Pero vamos a reportar allí porque es el jungla y hay que reportarlo. ¡Iyo! Me he tirado la ulti y le he tirado la puta hoja de correr, de robarle velocidad. ¿Cómo puede puto correr tanto, Iyo? No, es que no tiene puto sentido. es que es un personaje que no tiene sentido y yo pero y yo que me he tirado todos los cds de correr y corre más que yo la cuarta partida bueno empezamos siendo un poquito mal pero teníamos una katarina que estaba gankeando que estábamos haciendo roaming por todas las líneas estamos luchando en equipo lo que se supone que se hace en una partida en un juego de equipo y más o menos íbamos equilibrados al final las torres y los inhibidores estaban igual así que bueno por fin pudimos ganar una pero que cojones pero what pi pi uuuu uuuu muy buenas soy deadpixel espero que hayáis disfrutado de este vídeo tengo otros cuantos vídeos en resumen que os podréis ver por aquí arriba podéis acceder también a lista de reproducción de los vídeos en resumen por ahora tengo cuatro y espero seguir ampliando el catálogo para ello dejadme simplemente en los comentarios que vídeo en resumen os gustaría ver siguiente y nada ya sabéis si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like y un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo